Hola a todos, este vídeo está dedicado a la reparación de las lámparas LED como hobby, en concreto a cómo abrir la lámpara. Hablábamos ya en vídeos anteriores que os mostraba tres métodos diferentes. Uno era forzando la lámpara para conseguir abrir el difusor, que saltase, que rompiéramos el pegamento que lleva por el contorno, la mayoría de lámparas. Otro método era haciendo palanca, un poco más drástico y bestia. Un tercer método que era golpeando la lámpara repetidamente, con un poco más de fuerza que estoy haciendo ahora, por el lateral, y nada, conseguimos abrirlo. Pues el método de ahora vamos a ver uno más, un cuarto método. Para este lo suyo es que utilicéis un guente protector para evitar cortes, y es con un cuchillo vamos haciendo una pequeña hendidura por el lateral, generando una pequeña grieta o hueco entre la base y el difusor. Por lo dicho, me coloco el guente protector para evitar accidentes, cogemos la lámpara y el método es tan sencillo como ir clavando por el lateral, y al mismo tiempo que vamos clavando, vamos haciendo una pequeña fuerza de separación, a fin de separar la base del difusor. Es también un método un tanto drástico, o sea, yo lo que os aconsejo es que utilicéis también la ayuda del otro método que comentábamos, el método de estirar, ya que el tema del cuchillo, lo dicho, vamos apretando ligeramente, pero puede ser también un método que dañe, en parte, el contorno de la lámpara. Esta ya la tenemos casi, se resiste un poquito, vamos a apretar un poco más por esta zona, y ya prácticamente está a punto para poder servir. Tal como veis, pues con esta no estaba ensayado, el tema de la apertura, esta no estaba abierta todavía. Forzamos ahí un poco, veis lo que pasa, que acaba rompiéndose por alguna parte la base, pues ahí, ya prácticamente, si giramos un poco, conseguiremos hacer saltar el pegamento, en este caso, justamente esta lámpara, tiene muchísimo más pegamento, muchísimo más goma o silicona, que no tienen otras lámparas normalmente. Por lo tanto, esta cuesta mucho más de abrir, que no lo que cuestan otras. Seguiremos insistiendo por este lado. La misma, está casi casi a punto, pero todavía no hay forma de que salte. Aquí, ayudándola un poco, ya la tenemos. Pues, a la contra de lo que ha pasado con esta, que prácticamente la capa de silicona que lleva por los laterales es ínfima, es mínima. En este caso, esta otra lámpara, la capa de silicona que lleva por los laterales, es bastante más gruesa, y va mucho mejor pegada, por lo tanto, ha costado muchísimo más llegar a poder abrirla. Incluso se nos ha partido una de los laterales, que bueno, cosas del directo, si hubiera estado todo ensayado perfectamente, pues no se hubiera partido. Como ha sido improvisado, pues en este caso, y un poco las frisas, pues a partir de la misma. Lo dicho, con el cuchillo, forzando por el lateral, y haciendo un poco de palanca, podemos llegar a abrir la lámpara. Consejo, que utilices un guante, si puede ser de los de cuero, o de los de anticorte, pues mucho mejor, para evitar cortes. Espero que os sirva de ayuda. Saludos para todos. Saludos para todos.